¡Hey! Buenas chavales, ¿cómo están? Soy MacGayB1999 y estamos en un video en el cual les voy a dedicar un rap a mi mamá. Entonces, ahora lo voy a traer y eso, nos vamos a ver en el rap. ¡Nos vemos! ¡Corte! Hola mamá, sé que esto no estaba, me esperaba hace tiempo que quería cantarte, pero no se daba. La ocasión de cantarle a una mujer tan hermosa, madre compañera, entre otras tantas cosas, quiero decirte las cosas que siempre me callo. Una, que me perdones por las veces que me rayo, dos, por gritarte cuando no debería, tres, por no ser el mejor hijo que quería. Tus ojos tan bonitos que reflejan la humildad, tus manos arrogadas que me calman la humildad, nada le temo tampoco a la humildad. Te lo mido a perderte y no vuelves a abrazar, las gracias que quiero darte, ese es el motivo de dedicarte a que te amo, porque poco lo digo. Mi vida es por ti y por mi mamita, digo, y te agradezco cada instante que Dios te dio conmigo. No te amo tanto, aunque nunca te lo digo. No te amo tanto, estoy muy orgulloso de vos, de cómo sos como hija, de cómo sos como madre, de cómo sos como persona. Solo existen cinco palabras que pueden definirte exactamente. Y las voy a decir. Mamá, soy la mejor mamá del mundo. No, 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 no. No, 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 no.